Del 3 al 11 de agosto, te invitamos a la 13ª edición del Festival Tucumán Cine. 10 películas en competencia. 3 salas. Homenaje a Graciela Borges. 3 al 11 de agosto, Festival Tucumán Cine. Consulta el programa completo en tucumancine.gov.ar Ente Cultural Tucumán. Gobierno de Tucumán. Gobernación. Juan Manzur. Gobernación.